Aquí toda la expedición, ya cerca de los gorilas. Estamos muy contentos, muy animados. Las ortigas. Ahora, la coña, en tanto, es perturbable. La presa, súper bien, te picas a coñones, a coñones. Ya se han sentido. Mira-los. ¡Hostia, qué gran! Increíble, enorme. El lobo plateado. Aquí está la ando de teca. Abraus, aquí están las heridas. Está plateado, poniendo orden. Poniendo orden. Está plateado. Están de fresco, poniendo las Hamas. Ahora, abracos, poniendo la Yohidop. También descojo con rona." Ya mongidohpu que votheras. Ya tenemos que mirar de colón. Está en un arco. No hay codo con cajones de acá. Aquí habrá patrata una. UnREM sino. Seguila es en como este eligio. La nota la intelligence. ¿Qué? ¿En el capucha? En las camas como... ¿Qué pasa? ¡Ah, qué nos da! ¡Qué! El chif está en el distrito, es el chif. Este es el chif. ¡Eso es el chif pequeño! ¡Vaja, vuelve aquí! ¡Pues, vuelve! ¡Va! 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 ¡Le matenMP! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!